Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Este la verdad es un video que necesito de verdad hacer porque creo que ya no lo voy a soportar más y eso. La verdad estoy un poco deprimido y es que la verdad no me siento muy bien, no me he estado sintiendo muy bien estos días. Bueno, la cosa es que me acaba de pasar algo muy malo, la verdad es algo muy deprimente y preferiría no hablar mucho de eso. Pero el punto como tal es que yo no, ya no me siento cómodo haciendo videos. Y yo creo que quiera como un descanso de todo esto, pensar, reflexionar más que nada sobre todo esto. Porque la verdad no sé si pueda con todo esto que está pasando, la verdad, no sé si pueda. Y creo que me gustaría mucho que como ser humano necesito descansar y arreglar ciertos detalles y ciertos temas. Este video lo hago porque de verdad no soporto esto sinceramente dentro de mí. Y creo que es algo que también estaba reprimiendo en mi vida y acá en YouTube. Sé que solo soy un chico de 13 años haciendo idioteces. Pero aún así me gustan hacer esas idioteces. Me gusta entretener a la gente. Eso es todo. Otra cosa que quería decirles es que vamos a hablar sobre los cambios que van a haber en el canal y todo ese tipo de cosas. Para empezar, una cosa de lo que yo quería hablar era del canal El Donas Don Thanos. Bueno, como todos ya saben, en ese canal yo hacía críticas y bueno, esa clase de cosas y eso. Ya bueno, pasa que la verdad no me sentía muy cómodo haciendo esa clase de cosas. No sé si me explico, ¿no? Si bien eran cosas que me traían visitas o esa clase de cosas, no me gustaba realmente. Realmente era algo que me incomodaba y no me gustaba. Así que, perdonen, pero ya no voy a traer esa clase de contenido. Ahora, los gameplays. Bueno, los gameplays no sé si van a volver, la verdad. Porque, bueno, sinceramente no tengo ganas de trucos y los veo muy innecesarios. Ahora, otra cosa de lo que habría que decir es sobre el tema de los suscriptores. Creo que lo que voy a hacer es como ganar más suscriptores para que de esa forma más gente pueda verme y podamos crear una comunidad. Porque, sinceramente, no estamos avanzando en nada. Realmente estamos en nada y no estamos haciendo la gran cosa a la gente. Y pues, eso nomás. Y eso quería decirles. Por cierto, una cosa. Si ustedes no le dan like, está bien, no importa. Pero, solo quiero que sepan que estresa, estresa hacer esa clase de videos. Estresa un montón. Estresa mucho. Y la verdad, yo, como dije, no me siento cómodo. Eso nomás. Y pues, descanse. Chao. Cuídense. Chao. 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 Chao.